hoy trajimos despensa a un pueblito por acá que el único acceso que hay en panga en estas lanchitas así que vamos a pasar por allá arroz, frijol, chiles de vinagre, verduritas vamos en camino a lo que es el carrizo todo el pueblo se llama me parece algo así y miren esta la carretera miren vamos en lo que es nuestro camino de este lado y no hay paso ya que estamos aquí a punto de llegar no hay paso aquí nosotros llevamos la ayuda pero se cayó el puente como esta de lleno aquello de papayas miren ya viste no hay paso jefe en carro no hay paso en carro para parotillas no hay otro camino por allá que da la vuelta hay que ir hacia agua caliente agua caliente miren vamos llegando ya pasamos lo que era el puente estamos en la concepción la verdad es impresionante el nivel del agua como alcanzó aquí miren como se ha decreciido el río ya bajó que llegó hasta acá arriba pero cuantos metros tuvo que subir para poder alcanzar hasta acá miren si ya no vas bajando son como unos cuantos unos 6 metros vamos a empezar a llevar toda la despensa ya salieron algunos amigos ese carnal despensa nos cruzó cuando venimos a dejar hasta el puente ya 20 metros 20 metros o sea el río ya se desbordó como 20 metros y todavía acá llegó otros como un metro y medio más o menos llegó hasta fuera así que vamos hay que empezar a cargar pues vámonos me encanta me encanta me encanta cállate miren aquí este lado ya no tenemos que caminar tanto porque la vez pasada caminamos hasta por allá no se si recuerdan que acá una vez venimos a dar juguetes pero vean como se ha crecido el río dicen que la vez pasada nos llevaba como un metro y medio más o menos un lugar allá se estaba un poquito más hondo pero ahorita dicen que está como a 8 metros vamos a subir a algo que no por acá me dicen los pobladores que el único acceso es por aquí verdad no hay otro por ahí se cayeron lo que son las carreteras pues de este lado de acá también está se cayó el puente la carretera no se puede pasar y la única forma de pasar es por acá ahorita vamos ya subimos todos aquí a la canoa cómo se llama canoa la panga pero no podemos pasar así derecho la entrada del pueblo es esta verdad así que tenemos que subir caminando y ellos tienen que arrastrar la canoa unos 15 minutos unos 300 metros arriba 15-20 minutos caminando jalando la canoa para poder hacer esto de que cruzar esquineado verdad porque si agarramos aquí vamos a salir hasta barra vieja ya vámonos pues miren esos carnales que son los que se la saben tienen que avanzar hasta arriba para que con la misma fuerza de la corriente poder bajar y guiar lo que son las pangas de las lanchitas estas para que vayan cruzando para allá porque si no la fuerza de la corriente nos lleva para allá miren miren lo que les digo que está bien fuerte la corriente y estos carnales tienen que remar a contracorriente ya vamos a empezar a cruzar ahora sí allá viene otra canoa con la que van a llevar a la otra parte del equipo también la que lleva a la despensa viene allá adelante miren 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 ellos están lanzando y tienen que remar rápido tenemos que darle turbo porque si no nos pasamos vámonos vamos bien vamos bien vamos bien me dicen que en esta comunidad aproximadamente son unas 200 personas máximo por ahí es que ya está aguado el nodo vamos 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 claro que sí tienen un costado de alimentos para los perritos donde llegó mira A nombre de la comunidad del Carrizo pues le agradecemos el apoyo porque el gobierno no ha venido a ocho días y a todos su tipo de trabajo de verdad este amigo gracias bienvenido a esta comunidad hermana del Carrizo todos los apoyos son bienvenidos pero es el primero que viene aquí estamos haciendo las despensas agarramos voy a hacer arroz y frijol aquí le falta arroz y frijol para que alcancen todos una despensa pues lo mejor posible verdad arroz, frijol, chiles de vinagre, verduritas una maruchan, atún, papel de baño y va a llevar también su kilito de carne carne de resto nos queremos elegir a muchos este equipo de ayuda gracias, muchísimas gracias esto no es nada de política, nosotros hacemos contenido, hacemos videos y ahí ganamos un poquito y apoyamos con lo que se puede le damos las gracias, muchísimas gracias que nos hayan venido a visitar que son los únicos que han venido ahorita los primeros después de ocho días los primeros gracias Epa ahí estamos con el equipo, andamos empaquetando todo atrás rápido ahí la va a hacer, te pasamos un bajarecho por meldita porque tenemos una vez en el otro bueno que estás bien vamos de regreso son como las siete y media de la noche empezamos de temprano y ya terminamos hasta ahorita se cumplió la misión de hoy la ayuda de hoy tenemos aquí un poquito más directo porque aquí esta comunidad que se llama el carrizo pasa el río y están comunicados así que por eso decidimos venir acá porque no podían salir pudieron salir hasta los cinco días porque aquí se salen en lanchitas y como vieron así como entramos y también hay una parte por la parte de atrás que puede entrar el carro pero se cayó el puente y no hay acceso así que ya vamos de regreso vamos saliendo aquí el pueblo que es el carrizo se hizo la ayuda se hizo lo de hoy siempre estamos todos los días de temprano vamos de regreso ya son las ocho de la noche estamos a puntito a puntito miren como nos están arrastrando la corriente esto es una de las aventuras que estamos viviendo pasando con todo lo que andamos haciendo que ustedes ya saben haciendo un poquito de labor un poquito de apoyo de ayuda la gente nos nos conoce nos da las gracias nos agradece estamos muy agradecidos eso es lo mejor aquí en los pueblos de guerrero las personas son muy muy agradecidos andamos batallando porque nos andaba llevando el río pero yo aquí en este caso no me tomo mano porque lo que se la saben son ellos para qué voy a estorbar miren cómo pasó la corriente como bajó un poquito más miren cómo pasa vean vean se vieron y luego como somos muchos estamos pesados pesamos dónde andamos abui dónde andamos marisco quique carnal gracias estamos un gusto a ver cuando nos vemos de nuevo vámonos vámonos pa